Cinco de la tarde, siete minutos en Colombia y saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este avance informativo de Semana Noticias. Nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Periscope, en Twitter, también en YouTube, se pueden suscribir, es de manera gratuita, activan la campanita y nos acompañan a través de todas estas transmisiones. Y la conexión de este avance tiene que ver con el señalado cerebro del desfalco a Interbolsa. Estamos hablando de Víctor Maldonado, ya que Semana Noticias ha conocido que va a renunciar y ya inició esos trámites para renunciar a la nacionalidad, a la ciudadanía colombiana. Recordemos que Víctor Maldonado se encuentra en España y ha adelantado también un proceso penal en Colombia a propósito de ese escándalo. Se ha conocido también un comunicado de prensa por parte de Víctor Maldonado que dice lo siguiente. Tiene seis puntos este comunicado de prensa y nos acompaña César Flechas, quien es el periodista que cubre Fiscalía aquí en Semana Noticias. Flechas, vamos a leer este comunicado punto por punto. El primer punto dice lo siguiente. Soy ciudadano español con plenos derechos desde mediados del año 2017, actualmente y con autorizaciones de la juez que lleva mi caso en Colombia, alterno entre las ciudades de Bogotá y Medellín. ¿Qué dice el otro punto, César? Mire, Javier, lo que dice el segundo punto es un comunicado de seis puntos. Dice, he asistido lealmente a las audiencias relacionadas con el proceso penal que se adelanta en mi contra. Pues soy el primer interesado en que se esclarezcan los hechos y se confirme mi inocencia. Y al tercer punto, Javier, las normas de la República de Colombia con el lleno de los requisitos legales permiten la renuncia a la ciudadanía. Yo hice uso de ese derecho. También continúa este comunicado de prensa con lo siguiente. ¿Seguirá atendiendo el juicio relacionado con el fondo premium? Pues mi ánimo e intención son las de lograr que la justicia y la sociedad conozca la verdad para efectos que mi honor y buen nombre sean restablecidos. He sido víctima de una atroz campaña de desprestigio porque está desde las más altas esferas del gobierno anterior. Otro de los puntos, ya el penúltimo punto de este comunicado de Víctor Maldonado dice lo siguiente. Mi familia sufrió durante los últimos años una persecución descomunal, razón por la que se ha acudido a instancias internacionales con el fin de buscar un resarcimiento de los daños que nos han sido causados. Y por último dice lo siguiente este comunicado, independientemente de la ciudadanía que esté ostentando, es un designio debida continuar luchando por mi dignidad e inocencia. Pero César, usted sabe de todas maneras este contexto, este panorama y en qué está este proceso del fondo premium, del escándalo de Interbolsa. Eso porque, bueno, recordemos de acuerdo con todo el proceso que tiene que ver con Víctor Maldonado, que ya inclusive ya lleva muchos años aquí en Colombia, es señalado por parte de las autoridades de ser el cerebro del descalabro de más de 320 mil millones de pesos de este fondo premium, de la comisionista Interbolsa y pues ahora lo que se conoce es que renuncia a la nacionalidad, a la ciudadanía colombiana. Maldonado, también pues que se encuentra en España, lo ha dicho a través de este comunicado de prensa, inició esos trámites oficiales ante la Cancillería, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para renunciar oficialmente a esa ciudadanía, a esa nacionalidad colombiana. Y fue capturado, recordemos, ya en el 2015, fue capturado en España y extraditado a Colombia en noviembre de ese mismo año. Por vencimiento de términos, de acuerdo con lo que tiene que ver con el proceso penal, recobró la libertad en enero de 2017. Y ahora se conoce de este nuevo proceso, de esta nueva circunstancia, sobre el tema de que renuncia a la nacionalidad, a la ciudadanía colombiana, César. Sí, mire, Javier, lo que ha dicho la Fiscalía, y digamos a lo largo de toda esta investigación, es que pues así renuncie a la ciudadanía colombiana, pues sigue adelantándose un proceso penal en contra de Víctor Maldonado. No interesa que la ciudadanía que tenga, simplemente la Fiscalía mantiene su proceso de investigación. ¿Qué es lo que ocurre particularmente en este proceso con Víctor Maldonado? Javier, mire, hubo un caso con Interbolsa, y es que se prescribieron muchos de los delitos que se venían investigando. ¿Qué es prescribir? Básicamente que pasó el tiempo. Pasaron muchos años y la justicia no pudo probar la responsabilidad de estas personas, y entonces a nadie se le puede mantener eternamente en una investigación. Entonces, eso tiene un término, tiene unos tiempos, y si se dejan vencer esos tiempos, simplemente la investigación prescribe y el beneficiado es precisamente el investigado, en este caso, o en el caso de Interbolsa, pues Víctor Maldonado y otras personas que estaban de alguna manera relacionadas con este escándalo. Pero Víctor Maldonado, o el nombre de Víctor Maldonado, aparece ampliamente, es en el proceso del llamado Fondo Premium, que es paralelo al caso de Interbolsa. ¿Paralelo por qué? Porque, digamos, es la misma fiscal la que está adelantando este proceso y es más o menos los mismos hechos, pero con diferentes investigados. Víctor Maldonado fue beneficiado con la libertad por vencimiento de términos, porque hubo, usted lo estaba explicando, él estaba en España, cuando la fiscalía aquí en Colombia adelantó todo el proceso, se libraron las órdenes de captura, se hicieron todos los trámites. Es un trámite muy largo, Javier, con la oficina, usted recordará, la oficina de asuntos internacionales de la fiscalía, que hacía algunas solicitudes y solicitudes relacionadas con el caso Interbolsa. Y aquí en Colombia lo trajeron, lo deportaron, estuvo detenido, pero por vencimiento de términos lo dejaron en libertad. El proceso realmente del fondo premium está muy aplazado, Javier. Claro, y esa es la novedad que se tiene en este momento que Víctor Maldonado anuncia esa renuncia a la nacionalidad, a la ciudadanía colombiana. 5 de la tarde, 14 minutos, y a todas las personas que nos acompañaron a través de este avance informativo, muchas gracias. Es información objetiva y sobre todo veraz, pero no se despeguen de la señal de Semana Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.